Moni Vidente es una de las astrólogas más famosas de México, gracias a las atinadas predicciones que comparte con sus seguidores. La cubana ahora está en el ojo del huracán por hacer una impactante revelación sobre Andrés Manuel López Obrador. Moni aseguró ante las cámaras que se está gestando una conspiración en contra del presidente de México. La intención de los adversarios del político tabasqueño sería quitar del poder al exlíder de Morena. Moni Vidente hizo una serie de predicciones para 2020 que dejaron con la boca abierta a todos sus fanáticos. Según la cubana, una tercera guerra mundial está cerca y declaró que este será el año del juicio. La astróloga aseguró que habrá diversos golpes de estado alrededor del mundo y varios de los regímenes caerán. Moni Vidente indicó que Vladimir Putin, el líder de Rusia, sería el supuesto culpable de desatar una tercera guerra mundial. Además, la astróloga dijo que Donald Trump saldrá victorioso del juicio político en su contra, pero aseguró que el proceso durará hasta el próximo mes de febrero o marzo. Moni Vidente aseguró que los rusos ya no quieren a Vladimir Putin, por lo que vaticinó que en 2020 habrá un intento de golpe de estado en contra del mandatario. La intención de Putin sería la de extender su dominio a lo largo de Asia y América Latina. Moni Vidente dijo que el próximo 2020 se espera un año muy complicado para México pues no habrá ni dinero ni empleo. Lo más grave, según la astróloga, es que se prepara una conspiración en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la Cuba, la gente muy poderosa está detrás de la supuesta conspiración en contra de AMLE. Moni Vidente dijo que el ángel de la muerte está rondando al país, por lo que les pidió a todos sus seguidores tener mucho cuidado en 2020. Finalmente, advirtió que este año ve la caída de muchos aviones, por lo que habrá varias muertes en este tipo de incidentes.